hola tucu lópez voy a contar rarezas como por ejemplo no estrena remeras el tucu lópez no estrena remeras como es el proceso para que finalmente él se pueda poner una remera todavía no lo entendí bien que más por ejemplo los zapatos él no puede ver zapato derecho y el zapato izquierdo bien puestos entonces su vestidor todos los zapatos y zapatillas están puestos al revés inversos tiene mil rarezas más pero las voy a dejar para otro capítulo les mando un beso enorme y pasen la bomba que es raro que linda me mata que te diga tucu lópez te dice tucu lópez y tú lópez falta dar y soy muy puntual yo acá viene temprano igual y eso es un tema si es una cagada por ejemplo en queso sin puntual menos en el laburo en todo en qué laburo entonces como en cual laburo en la tele en sexy a sexy a bien muy ahí muy ahí bueno pero vos sos un extremo también hay que llevar que es un niño él es un niño grande lo que pasa que con los niños grandes que te seducen de nadie lo puede retar claro porque te mira este equipo no porque tiene es carimático claro carimático pero escuchar es que si no soy sagitarium soy de la flecha y el caballo escúchame volvamos al secreto porque ella dijo dos pero resulta que tienen varios más parece mucho explícame lo de los zapatos que es un toc que tenés y también lo sufrió dieguito es un toc que tengo de pendejo tengo muchos si yo veo un zapato yo te voy a explicar una cosa yo me cambiaba porque no hacía falta tanto es un grupo de gente que no está bien pero no está bien a ver qué no es originalidades yo en sex pasaba tenía que mis zapatos y cada vez que me iba a cambiar 15 para el zapato 15 para el zapato porque yo innecesarios cambios de vestuario madre de dios pero para y dejaba dejaba mis zapatos contenete los voy a dejar dos minutos un minuto contenete lo dejaba así cuando me iba a cambiar perdía tiempo porque sucedía esto mira yo voy voy a levantar señor director si me lo permite yo voy pasando si voy a tu casa de visita porque hace un asado yo hago así digo mira así los deja pero puedo ver real es algo que te afecta no puedo que te provoca me provoca ansiedad no puedo creo que que se acaba el mundo que a mi familia le van a pasar cosas malas que el mundo yo lo dejaba así ves por ejemplo dejaba así y acierta hasta mañana hasta mañana